¡Muy buena noche y gracias por conectarse con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada hoy día, 22 de enero de 2021, el COVID-19. Sigue disparándose en Granada, donde en las últimas 24 horas lo están viendo. Se han registrado 901 nuevos contagios y otros 10 muertos. Sigue aumentando la incidencia por cada 100.000 habitantes y este sábado, desde las 12 de la noche, se producirán nuevos cierres perimetrales en municipios como Alendín, Cenes, Santa Fe o Las Gabias, que se suman a la capital. Y con el cierre perimetral en la ciudad y la recomendación por parte de la Junta de Andalucía de confinarnos en casa de manera voluntaria, a partir de las 8 de la tarde, los granadinos viven esta tercera ola de la pandemia con la esperanza de la vacuna y la preocupación por la situación sanitaria y económica. Y los carriles reservados temporales tendrán un uso más flexible y se podrán utilizar cuando no estén ocupados por autobuses o ciclistas. Así lo ha explicado hoy el concejal de movilidad, también portavoz del equipo de gobierno César Díaz, que ha insistido en que se mantendrán por su buen rendimiento, compatibilizándolos en el día a día para su uso con el resto de vehículos. Comenzamos. Hace mucho que no podemos contarles buenas noticias respecto a la pandemia en Granada. Ya quisiéramos, pero los datos no son buenos, nada buenos. Más de 900 nuevos contagios en un día, 24 horas y 10 muertos más. Sigue aumentando la presión hospitalaria, así como la incidencia por cada 100.000 habitantes, acercándose cada día más a la tasa 1000. Hoy vamos en la capital por una tasa de 761,2. Le ampliamos la información. Continúa el avance sin freno de la pandemia en la provincia de Granada, donde el número de muertos no deja de aumentar cada día. Hoy hay que lamentar el fallecimiento de otras 10 personas más por culpa de la COVID-19, lo que eleva la cifra global desde que comenzó la pandemia a 1.152 personas en toda la provincia. El parte que ofrece diariamente la Junta de Andalucía arroja además un nuevo aumento de los casos diagnosticados en 24 horas, concretamente 901 positivos más que ayer jueves. Así las cosas, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas se eleva en la provincia a 765,2, mientras que en la capital se sitúa en 781,2. Crece también de manera preocupante el número de hospitalizados y desde ayer aumenta en 28, cuatro de ellos en unidades de cuidados intensivos. De esta forma, a día de hoy hay 413 pacientes de COVID-19 en los centros hospitalarios de la provincia de Granada, de los que 79 están graves y precisan cuidados de las UCIs. La Junta informa también hoy sobre la situación de los centros educativos. En la provincia de Granada se mantienen tres cierres completos de un total de 856 centros y el cierre parcial de 70 aulas de un total de 8.700. Se han producido además cuatro reaperturas. Los datos a nivel andaluz también son bastante negativos, con 7.816 nuevos contagios en las últimas 24 horas, la mayor cifra registrada durante toda la pandemia en la comunidad. Además, se contabilizan 50 muertes, cuatro menos que el jueves y siete más que los fallecidos hace una semana. La comunidad ha aumentado su tasa de incidencia de casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días hasta los 795,9, cifra que es 55,4 puntos superior a los 740,5 del jueves y 332 puntos más que hace siete días. Los pacientes ingresados por COVID-19 suman su vigésima jornada consecutiva de subidas hasta los 3.310, 267 más que ayer, lo que supone la mayor subida diaria de toda la pandemia. Se encuentran en una unidad de cuidados intensivos 453 personas, 21 más que ayer, lo que supone 15 más que en el pico máximo alcanzado en marzo, 438, y a tan solo 75 de los 528 del pico en la UCI de la segunda ola de noviembre. Ese pico de la ola que ya está igualando casi al de la segunda tiene consecuencias, consecuencias en los municipios que cerrarán a partir de mañana, lo están viendo. Cener de la Vega, Armilla, Lendín, Las Gavias, Santa Fe, Chimeneas, Guadix, Vélez de Benaudalla, Bubión, Alquife, La Peza, Lanteira, Castillejar, Cullar, Darro, Dudar, cierran. ¿Por qué? Pues porque han superado ese límite de 500. A estos se unen otros 10 pueblos que han superado los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, en los que se cerrará la actividad no esencial desde el sábado. Los más cercanos al área metropolitana, pues Peligros, La Malá, Chauchina, Huétor Santillán, y también estarán Diezma, Bubión, Villanueva, Mesía, Cogollos de Guadix y el más lejano de nuestra provincia, Ujíjar. Cierran a partir de mañana. Pero también cierra a partir de mañana Monachil, en cuyo término se ubica la estación de esquí de Sierra Nevada y ha superado hoy viernes la tasa 500 de casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que la Junta lo establece para el cierre perimetral de las localidades andaluzas en el marco de estas medidas decretadas para frenar la tercera ola. Está previsto que el próximo lunes, todavía no está cerrado Monachil, pero está previsto que el próximo lunes el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Granada se vuelva a reunir para decretar el cierre perimetral de los municipios que pasen de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Son unas restricciones que entrarían en vigor el próximo miércoles a las 12 de la noche, igual que la clausura de la actividad no esencial en aquellos municipios cuya tasa de incidencia supere los 1.000. Con un cierre perimetral en la ciudad y la recomendación por parte de la Junta de Andalucía de confinarnos en casa de manera voluntaria a partir de las 8 de la tarde, los granadinos estamos viviendo la tercera ola de la pandemia con la esperanza de la vacuna y la preocupación, mucha preocupación, por la situación sanitaria y la económica. Hoy hemos salido a la calle para conocer la opinión. Es un reportaje de nuestro compañero Fran La Torre. Desde el pasado miércoles Granada está cerrada perimetralmente por superar los 500 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. No se puede entrar ni salir de la ciudad sin una causa que esté justificada. ¿Qué opinan los granadinos? Creo que es una de las medidas para cortar un poco esto y es verdad que en noviembre funcionó. Pues sí me parece lógica. La situación no está para permitirse anormalidades. Lo que puede ser un comentario. No entiendo cómo no se le dice a los ciudadanos que no se debe de fumar por las calles y desde luego ir todos con mascarilla. Habrá que aceptarlo porque no tenemos más opción los ciudadanos que aceptar lo que nos dicen. Siempre que sea, como en este caso, para contener la epidemia. El cierre perimetral me parece bien, siempre y cuando no lo pongan. Si va a Sierra Nevada o va a Cazas puede pasar, pero si va a un médico o va a algo no puede pasar. O sea, es un absurdo. O cierra o no cierra. La Junta de Andalucía solicitó al Gobierno de España que decretara el toque de queda a las 8 de la tarde, adelantándolo dos horas en relación a la hora actual. Ante la negativa, desde la Consejería de Salud se recomienda que nos quedemos en casa a partir de las 8 de la tarde de manera voluntaria y solidaria. Realmente si fuéramos conscientes y responsables no haría falta, ¿no? Pero bueno, sí puede ser necesario. Todo lo que sean por las medidas me parecen perfectas, pero también tienen que hacer cumplirlas. Porque yo me voy de aquí, tengo que cerrar a las 6 de la tarde, pero luego puedo estar en la calle dando vueltas hasta las 10. Quien va a sufrir serían los negocios. Yo considero que si a las 10 sería más susceptible, porque por lo menos los negocios podrán respirar y poder defenderse económicamente, porque hasta la fecha la verdad son los que están pagando todo el pato de la pandemia. Al final del horario entiendo que lo quieren adelantar, porque mucha gente está quedando en casa y ahí es donde se está contagiando bastantes personas. Se debe de estar, sin tener que salir a nada, pues tenemos que ser muy responsables. Lo que no podemos tener es cada policía municipal, de cada ciudadano, usted tiene que hacer esto y usted lo otro, eso es imposible. Granada Capital se está acercando a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, que supondrían el cierre total de la actividad no esencial. Pues eso supone la muerte para mucha gente. O sea, ya no es la muerte por COVID, es la muerte por falta de recursos. Porque es que no tenemos ninguna ayuda. Si ayuda cerramos, sí, pero si seguimos pagando impuestos, seguimos pagando IVA, seguimos pagando IBI, seguimos pagando autónomos, seguimos pagando todo, pues imagínate. Si no entra, ¿de dónde sacamos? Muy malo. Porque necesitan comer los pobres míos y ya lo pasaron muy mal en noviembre. Y bueno, yo entiendo que a lo mejor los grandes establecimientos, centros comerciales enormes y eso, pues todavía, pero el pequeño comercio no puede cerrar ya más, porque es que si no, al final se le va un año entero. Está pagando a ellos, la verdad, todo. Y al final va a costar a la familia, pues no van a tener dinero. Eso es delicado, esa decisión es muy penosa. Comprendo que hay muchos intereses en ese tema y no lo tendría yo, pero es que se debe de apretar, porque si todos los países europeos lo están haciendo y lo dicen los investigadores, los entendidos, pues son los que tienen que decidir, más que los políticos. Por lo menos dejarles un horario mínimo, por lo menos para que algo y en algo se puedan defender. Yo no soy parte de la confianza total, ni creo que sea recomendable la circunstancia que tenemos ahora mismo económica, porque es que no nos lo sabemos, si nos trae más cuenta, morirnos de hambre, morirnos de coronavirus. Hay que buscar un término medio que sea una cosa compatible, claro. La tercera ola está siendo muy virulenta, con un aumento de la tasa de incidencia en Andalucía y empeoramiento de los datos de contagios y muertes en la provincia. Abremos nuestra página municipal porque hoy se ha celebrado el Observatorio de la Movilidad con la mirada centrada en los carriles reservados temporales. A las palabras de Raquel Roth, ayer esquilando el anuncio inminente de su eliminación, ha respondido el concejal de Movilidad, insistiendo en el buen rendimiento de la medida y anuncia que se flexibilizará su uso en aquellos momentos en los que no haya ni bus ni ciclistas en el camino. Así lo ha explicado César Díaz. Creemos que es el momento de que el ciudadano, como lo ha estado haciendo a lo largo de todos estos meses, de atrás el ciudadano sea responsable, el ciudadano comprenda que si se tiene que mover en coche use preferentemente el carril izquierdo y si no tiene más remedio usará cuando no haya la prioridad, cuando no se dé la prioridad del transporte público, de la bicicleta o del patinete, usará el carril derecho, pero principalmente para moverse en coche usará el carril izquierdo y desde luego eso sí, limitada la velocidad a 30 kilómetros por hora en el carril derecho. El portavoz del equipo de gobierno, también concejal de Movilidad, César Díaz, ha pedido que en materia de movilidad se mantenga la imagen del día en el que se pusieron en marcha estas medidas con el objetivo de potenciar una movilidad más sostenible y mejorar la calidad del aire de Granada. La verdad es que después de seis meses largos de funcionamiento los resultados han sido francamente positivos. El transporte público ha mejorado su velocidad comercial, por tanto la regularidad y la frecuencia ha mejorado. Los taxi han bajado de manera sensible el precio de las carreras como consecuencia de adquirir de lograr mayor velocidad, se ha incrementado de manera notable la bicicleta, los patinetes, la venta de bicicletas, la venta de patinetes, pero yo creo que hay que intentar buscar el máximo consenso. Y por tanto hay que también escuchar y hablar con las personas que en este momento son cautivas del vehículo privado. Por tanto a mí lo que me gustaría es esta foto que se produjo hace seis meses, en donde vemos las caras sonrientes de todos los grupos políticos, me gustaría que esta imagen se mantuviera, me gustaría que no utilizáramos la movilidad como una herramienta de confrontación. Díaz ha recordado las medidas puestas en marcha en este sentido, también en relación al transporte público y señala que el consistorio, que el ayuntamiento, también trabaja y escucha a aquellos que son esclavos del vehículo privado. Por eso permitirá por estos carriles una circulación más flexible. Breve y con asuntos de trámite, así ha sido la Junta de Gobierno Local, celebrada esta mañana en la que principalmente se ha dado cuenta de un convenio aprobado de colaboración entre la Universidad de Granada, la Diputación y el consistorio. Ayuntamiento, Diputación Provincial y Universidad de Granada han llegado a un acuerdo para el desarrollo del proyecto Vida Independiente para favorecer la convivencia de estudiantes de psicología y sociología con personas con Asperger, con cuya asociación participan todas estas entidades públicas. El ayuntamiento pone el edificio, la Diputación, una aportación de 1.400 euros y la Universidad hace la selección de alumnos. Para permitir convivir tanto a las personas de la UGR, precisamente con estas personas que necesitan estos cuidados y estas atenciones. Y seguir destacando la colaboración que existe con la Universidad, precisamente para que todos nuestros estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar su labor profesional y sobre todo de cara al futuro, en colaboración con el ayuntamiento y esos convenios que se siguen firmando de colaboración para, en este caso, 30 estudiantes en trabajo social que se integrarán dentro de la plantilla del ayuntamiento y que permitirá no solamente adquirir los conocimientos teóricos, sino también, que es lo más importante, los prácticos. Distintas adjudicaciones de plazas y arrendamientos urbanos son algunos de los asuntos de trámite de la Junta de Gobierno local desarrollada esta mañana. Entre otros temas, se han autorizado anticipos reintegrables a personal municipal y una adenda al convenio de colaboración con la Universidad de Granada para la realización de prácticas de trabajo social y distintos programas educativos con menores en situación de riesgo. Hablamos de derechos sociales y la crítica que ha hecho la edil socialista Nuria Gutiérrez ante la situación municipal que no reclama ayudas y subvenciones de la Junta de Andalucía para proyectos vinculados a la comunidad gitana. La concejala socialista Nuria Gutiérrez ha criticado la falta de sensibilidad de la Corporación Municipal para ayudar a personas y colectivos vulnerables dejando escapar distintas líneas de ayudas de otras administraciones. Lo que no deja de sorprendernos es que el señor Salvador solo sirve para hacerse la foto, es algo que eso ya lo estamos viendo a diario, como estamos viendo que cada vez me están dejando de pedir más subvenciones, esto que genera a las familias más necesitadas que esas ayudas no le están llegando. Esto es solo un primer ejemplo, pero bueno, puedo poner varios. Celebró el Día Mundial de las Personas con Discapacidad sin un plan universal de accesibilidad aquí en Granada, es que ni está el plan ni existe. La edil del Grupo Municipal del PSOE ha señalado que el Epipartito no ha reclamado ayudas que en otros años ascendían hasta 50.000 euros para atender demandas, por ejemplo, del colectivo gitano. Depende ya la Junta de Andalucía, esa línea de subvención, cómo lo hubiera sacado ya este año, pero bueno, que la han pedido en Diputación de Granada, lo ha pedido, los ayuntamientos de los pueblos la han pedido, Málaga, Sevilla, es decir, que bueno, que todas han hecho sus deberes menos Granada capital, menos el Ayuntamiento de Granada. Gutiérrez ha lamentado el retroceso en materia de derechos sociales que se ha producido en el Ayuntamiento de Granada desde que gobierna el actual equipo de gobierno liderado, dice la edilsocialista, por una política absoluta de insolidaridad. El Contejal de Podemos Izquierda Unida, Francisco Puentedura, ha solicitado al equipo de gobierno que busque fórmulas para que los empresarios de la hostelería, también del comercio, puedan retrasar al máximo sus pagos de impuestos. Medida que es mucho más eficaz y mucho más eficiente que falsas rebajas fiscales que nunca se han aplicado en la ciudad de Granada. Es una medida que supone aliviar y permitir el respiro de miles de pequeños negocios en la ciudad, de miles de economías familiares en Granada. Es una medida, además, social, porque en definitiva prioriza las necesidades de quien peor lo está sufriendo como consecuencia de la pandemia. Francisco Puentedura ha propuesto que el cobro se posponga al mes de septiembre y ha pedido al Ayuntamiento que también permita el fraccionamiento de pagos desde septiembre hasta final de año. Estos negocios no han tenido tiempo a poder tener ingresos, no han tenido posibilidad de poder respirar en estos meses que están sufriendo duras restricciones. Si el Ayuntamiento de Granada ahora los asetea con el cobro de impuestos y tasas, al final lo que está haciendo es perjudicar mucho la actividad económica de miles de pequeños negocios en la ciudad de Granada que además generan miles de empleos. Desde la coalición de izquierdas señalan que este retraso en los pagos no supondría un problema para las arcas municipales ya que debido al plan de ajuste el Ayuntamiento de Granada cuenta con 13 millones de euros que aseguraría la liquidez en el consistorio. Esos 13 millones de euros que se liberan en este ejercicio presupuestario pueden servir para mantener la liquidez del Ayuntamiento a la hora de prestar sus obligaciones y sus servicios y poder esperarse a la hora de cobrar impuestos y tasas a partir del mes de septiembre. Y sobre esta cuestión se ha pronunciado el portavoz del equipo de gobierno, Manuel Olivares, señalando que desde el consistorio ya se han arbitrado medidas en este sentido al que se refería Francisco Puentedura. Todas las posibilidades que se tienen en el Ayuntamiento vía normativa de aplazamiento de pago ya están puestas en marcha. Es que no se puede aplazar más porque ya está el máximo de aplazamiento, ya está el máximo de fraccionamiento de pago, eso ya se ha hecho. Y a todos nos gustaría, ojalá, no solamente aplazar, ojalá, pudiésemos decir que no se pagasen. Pero es que la realidad es la que tenemos. Y se utiliza la ciudadanía con medidas que saben que no se pueden cumplir, que saben que no hay posibilidad alguna. Incluso el máximo ya se ha hecho y que sigan vendiendo lo que todo el mundo querría, le gustaría hacer en un ayuntamiento que sería no cobrar impuestos. Eso sería el objetivo número uno, pero la realidad es la que es. Representantes de la Unión Sindical Estudiantil se han concentrado en la puerta del Hospital Real para protestar por la gestión de la Universidad de Granada en la adaptación de las clases, las prácticas y los exámenes, sobre todo los exámenes, tras las medidas adoptadas debido a la pandemia. La Unión Sindical Estudiantil ha mostrado su malestar ante las decisiones adoptadas por la Universidad de Granada tras la entrada en vigor de las medidas de la Junta de Andalucía para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Las alumnas que se están examinando de manera online, con unos exámenes que al fin y al cabo no están regulados, las estudiantes solo queremos poder evaluarnos de manera justa. En el caso de las estudiantes que a día de hoy están teniendo sus exámenes presenciales precisamente porque han tenido alguna práctica presencial con un protocolo que es totalmente insuficiente. Desde el colectivo se afirma que la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, no ha hecho los deberes durante estos meses y que sin la contratación ni las inversiones adecuadas, la UGR no se puede enfrentar a ninguno de los dos escenarios. Pensamos que tiene que haber una inversión real que pase por una normativa de evaluación y precisamente en los exámenes presenciales por métodos de ventilación del aire, tanto máquinas copurificadoras como filtros, reducción de tiempo del examen para que al final se reduzca también el tiempo de exposición a los contagios y soluciones para la gente que no se puede trasladar a Granada. Exponen además que no saben si en febrero volverán a las clases para el segundo cuatrimestre, solicitando que en caso de volver a las aulas la educación presencial sea segura. No hay a día de hoy ni una máquina ventiladora del aire, como podría ver, simplemente se abren las ventanas, pero entendemos que si estamos en enero, que hace bastante frío, no podemos estar con las ventanas abiertas pasando frío, como están por ejemplo las alumnas de primaria o de secundaria, donde ya están incluso los sindicatos como usted, denunciando la situación a menos de 17 grados, que es totalmente ilegal. Hablamos ahora de cofradías y en este caso hoy no es para ninguna polémica. La hermandad del Santísimo Cristo de los Favores retira el próximo domingo del culto la imagen de Nuestra Señora de la Paz, la titular de la sacramental de la parroquia de San Cecilio para proceder a su restauración en el taller de Isidro El Goso. Será tras la celebración de los cultos en honor a la Virgen con motivo de la celebración de su festividad litúrgica. La intervención se realizará dentro del plan del servicio de atención en materia de incentivos y medidas de reactivación y estímulo del sector cultural. De esta manera la Junta de Andalucía abonará el 80% del coste de la intervención, 16.200 euros, y el resto lo abonará a la cofradía del Cristo de los Favores. La imagen de gloria de Nuestra Señora de la Paz está atribuida a Diego de Mora, probablemente de finales del siglo XVII. Se intervino por última vez en los años 70 del siglo pasado tras el incendio fortuito sufrido en el interior de la iglesia de San Cecilio. Y más de cofradías, la hermandad del Santo Sepulcro está en el empeño de conseguir restaurar los ángeles que coronan la urna del Santo Sepulcro y que, según los restauradores del Señor, podrían tratarse de una atribución de la época del taller de los moras, según ha referido a nuestra redacción, la comisaria hermana mayor de la cofradía, Blanca Sánchez Agesta. Pero la urna tiene ciertos defectitos que hay que terminarlo y después, sobre todo, la crestería, que tiene unos angelitos que también van a remodelar los señores estos, los Rodríguez Acosta. La imagen del señor yacente del Santo Sepulcro fue restaurado hace un año aproximadamente en el taller de restauración CRA que dirige José María Rodríguez Acosta. Este mismo taller se podría hacer cargo en una pequeña intervención en la imagen de la Virgen de la Soledad en el Calvario. Le daríamos un toquecito a la Virgen, que sobre todo las manos las tiene un poquillo deterioradas del tiempo. Ya se restauró en su día, pero bueno, es un proyecto que ahí queda, a ver si podemos llevarlo hacia adelante. De esta manera, la cofradía ha iniciado este trabajo de conservación en el paso del señor con esfuerzos económicos, puesto que, asegura la hermana mayor, las dificultades económicas en estos tiempos son muy complicadas. Como todas, claro, porque ten en cuenta que la gente, los que, hombre, siempre pagan, los de siempre siempre pagan, eso está claro. Pero después tú sabes que muchísimos, como en todas las hermandades, que pagan pues el día de la salida, que pagan su tarjeta de sitio, ya pagan la cuota, pues claro, pues todo eso se han perdido porque tampoco tienes base para decirle ahora mismo a algunos que lo están pasando muy mal, al revés, lo que tenemos que ayudarle, que te paguen una cuota. La hermandad oficial de nuestra capital se prepara para la celebración de su centenario que tendrá lugar en el año 2024. Y hablamos de música. Desde el Auditorio Manuel de Falla han anunciado hoy la cancelación de todas las actuaciones que estaban previstas para este fin de semana debido a la comunicación que ha recibido de un caso de COVID-19 por parte de un integrante de la Orquesta Ciudad de Granada, de la OCG. Así señalan, por responsabilidad y siguiendo los protocolos sanitarios establecidos para salvaguardar la seguridad tanto del público como de los miembros de la orquesta y el resto de personal del Auditorio Manuel de Falla, los conciertos programados para hoy viernes y mañana sábado 23 de la OCG y el concierto de cámara del domingo 24 quedan aplazados. Las nuevas fechas y las condiciones se comunicarán oportunamente. ¡Vaya mejoría! Pues estamos a punto de terminar nuestro informativo pero tenemos que darles completa información del tiempo, de la temperatura. Estaba mirando 4 grados de mínima, parece que suben un poquito las mínimas y la máxima se queda en 15. El cielo seguirá pues con probabilidad de lluvia. Nos lo cuenta Jorge Martínez. Cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones más intensas y frecuentes en el interior siendo poco probables en el litoral. Por la noche se abrirán grandes claros quedando algunas precipitaciones en zonas de montaña. Cota de nieve bajando hasta los 1.500 metros al final, brumas y nubes bajas matinales en el interior de la provincia. Las temperaturas irán en ascenso en el litoral, en el interior mínimas en descenso y máximas sin cambios. Los vientos soplarán de componente oeste fuertes con rachas muy fuertes. Pues nosotros terminamos ya, nosotros terminamos TG7 Noticias. Recuerden que la información continúa en TG7 tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestras redes sociales, así como durante el fin de semana, mañana sábado y domingo a las 2 de la tarde. Granada en signos, signado por Laura Martín. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Cuídense, por favor, cumplan las normas. Buenas noches, hasta el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!